Este negocio básicamente nace hace dos años, ¿por qué? Porque Casa Lúquer siempre se ha dedicado a la producción de productos para el consumo masivo, todo lo que es chocolate y todo lo que es la parte de café. Y el consumo fuera del hogar en Colombia crece a doble dígito hace más de cinco años. Al ver esa tendencia que está acerca del consumo fuera del hogar, Casa Lúquer decide crear un equipo especializado en atender este negocio del mercado de food service y de ahí nace Casa Lúquer Experto. Creamos una unidad de negocio independiente para darle el foco de trabajo y poder tener un valor diferencial a nuestros clientes. Básicamente lo que hacemos es dar una solución integral en repostería y bebidas para todo el mercado de food service. Ahí abarcamos todo el tema de hotelería, restauración, bares, panaderías, cafeterías, todo lo que sea de productos de consumo in situ, le llegamos con una solución integral para todo el esquema de repostería con chocolates y todo el esquema de bebidas que es café, chocolate de mesa y con un aliado que es clave para nosotros que es Monin. Monin es una empresa francesa que es líder en el mercado a nivel mundial y ella se basa en complementar nuestro portafolio básicamente. ¿Por qué? Porque es un saborizante que se presta para saborizar todo tipo de bebidas, ya sea calientes o ya sea frías o también en el mundo de coctelería. ¿Esto qué hace básicamente? Esto potencializa el portafolio de nuestros clientes. ¿Por qué? ¿Qué buscamos? Que la gente se diferencie y pueda crear cosas diferenciales ante el mercado. Pasar de un capuchino a pasar un capuchino saborizado de variedad de conceptos y vender conceptos, no vender nada más un producto. Entonces con Casa Lucre Experto tenemos como estrategia ser ese socio estratégico para los clientes. Contamos con expertos chocolateros, expertos baristas, que lo que hacemos es ayudar a crecer y rentabilizar el negocio de nuestros clientes. No queremos solamente llegar, facturar un producto, sino ayudarlos a crecer, a que nuestros clientes ofrezcan al mercado de ellos productos diferenciales. La estrategia surge al independizar la unidad de negocio como a parte de la empresa como tal. ¿Para qué? Para poder tener un equipo dedicado al soporte y al acompañamiento a esos clientes. Contamos con un equipo técnico robusto en diferentes áreas para poder llegar, capacitar a esos clientes, capacitar a los agentes que intervienen en la producción de la cadena de cada uno de nuestros clientes para que ellos puedan de manera sostenible producir cosas innovadoras y diferenciadoras. Entonces lo que hacemos es siempre capacitamos a aquellos involucrados en el proceso para que ellos mismos puedan crear cosas diferentes. Nos hemos dado cuenta que tras la barra hay una cantidad de agentes que intervienen en la producción de los productos y se quedan a veces en la incógnita. Nosotros que buscamos con el tema del Challenge y con nuestros concursos a esos personajes que están tras bambalinas, poder sacarlos, promocionarlos, comunicarlos porque ellos son verdaderos profesionales y son artistas. La gente que está detrás de la barra es artista. Y queremos incentivar y premiarlos con cosas de este estilo como el Challenge para que ellos puedan salir a la luz pública y se puedan mostrar y puedan crecer en sus mismos negocios.